Si no necesitas reggaetame Sigue bailando, mami, no puede Sigue bailando, mami, no puede No, 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 no Sigue bailando, mami, no puede Oh, Tordas, oye, yo Riggs, Tich, next Si no necesitas reggaetame Sigue bailando, mami, no puede Sigue bailando, mami, no puede Sigue bailando, mami, no puede Vamos a pegarnos como animales Mueve este mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora dan lo mismo El amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Han andre också, men Torres tar bollen Torres missade ju rejält förra gången Men här kommer ändå Torres igenom Och han gör 4-3 asyriska Sexy baila y me dupla con las manos Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Kevin, ¿qué bien te queda a ti esa palita? Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustres cuando lo memeas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Matias Gerns, det här kan bli farligt Söderström finns utanför Tim Söderström, spelar han tillbaka här Matias Gerns, 2-1 asyriska Söderström har tagit spelet Fin löpning av strand TORRES 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 Lyfter in, hanen i läge För Kyle Conway, att de spelar Och så kommer skasa på Matias Gerns Och så rentningen också Vilket... TORRES 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 ¡Suscríbete! 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 Bollen har sett så här långt upp dessutom har ytor att spela i Torres som spelar framåt Gens, stå igen Jag ser något som hundar I want you to breathe all the time breathe all the time and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time to keep you up my mind and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time to keep you up my mind and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time to keep you up my mind and I gotta say I all the time 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 and I gotta say I and I gotta say I all the time and I gotta say I all the time and I gotta say I Gracias por ver el video.